El día de hoy estoy trayendo unas clases de verdad que espero amados hermanos que la disfruten porque verdaderamente que es unas enseñanzas preciosas, preciosas y son unas enseñanzas que en verdad no son mías sino se trata del evangelio de la creación. Estas enseñanzas son de la doctora Jolisa Alwyn. Ahora les voy a explicar un poquito quién es ella pero yo quiero que veamos y analicemos porque verdaderamente amados hermanos estos son unos estudios de otro nivel que verdaderamente no se los pierdan porque voy a estar trayendo yo avanzando. El día de hoy lo que vamos a ver es una introducción y verdaderamente estos estudios amados hermanos nos van a poder ayudar a entender todas las escrituras porque verdaderamente que hay mucha teología, muchas cosas que se han enseñado sin la base, sin el conocimiento de la escritura y sobre todo, si sobre todo de la primera página de Génesis, de la primera semana de la creación. La doctora Jolisa Alwyn enseña todo basado en los siete días de la creación. Es increíble. Por eso les digo amados hermanos que no deben perder esos estudios. Ella es una maestra pero de habla inglés y bueno yo le doy las gracias porque ella ha confiado en mí para que yo pueda traducir sus enseñanzas y pueda hacer los videos para la gente de habla hispana porque verdaderamente amados hermanos ustedes saben que yo hago videos y enseñanzas pero verdaderamente yo quería transmitir sus enseñanzas y bueno con su actualización es lo que voy a hacer. Vamos a enseñarles verdaderamente este lo que significa y lo que enseña el evangelio de la creación. El evangelio de la creación tiene como propósito enseñar que toda la escritura está relacionada especialmente el evangelio, o sea las besorá, las buenas nuevas que está predicado empezando desde los siete días de la creación. Ok, entonces quiero que entiendan esto. Ella lo que enseña, lo que ella ha descubierto y ha enseñado es esto. En los siete días de la creación se ha revelado el evangelio, las buenas nuevas. Y como les digo yo amados hermanos esto es una enseñanza pero increíble, increíble que no se la deben de perder. Ok, yo quiero enseñarles la siguiente imagen para que vean quién es ella y verdaderamente si ustedes hablan inglés les recomiendo que vayan a su página y de repente que puedan comprar, adquirir los workbooks, que le llaman, que son los libros de trabajo que ella tiene. Esa es la doctora Jolisa, la voy a poner toda la mañana para que la vean. Es Jolisa Alwyn, su ministerio se llama thecreationgospel.com Ustedes pueden ir a su página y ella tiene estos libros de trabajo que ustedes pueden comprar y viendo sus videos ustedes lo pueden seguir, este libro de trabajo. El libro de trabajo en sí también te enseña solo sin necesidad de tener que ver el video. Pero lo que quiero que entiendan es que ahí en el evangelio de la creación hay una versión en español, solamente una. Ok, entonces yo voy a estar trayendo por eso y avanzando conforme terminamos esto porque todavía no hay más, ella no ha podido traducir todavía más de sus libros de trabajo y bueno, confiamos de que más adelante se puedan traducir para que puedan estar disponibles para la gente de habla hispana. Pero lo importante es eso, vamos a entender que realmente es una enseñanza, como le dije yo, que no se depende de perder y si ustedes, como le dije, se hablan inglés, vayan a su página y de verdadero adquieran los libros de trabajo porque los workbooks, porque realmente le va a volar la cabeza con la enseñanza, cómo conecta ya las escrituras, todo lo que enseña de verdad que yo estudio con ella y para mí es un honor, realmente porque como maestra que yo soy, de verdad, los maestros no sabemos todo, siempre tenemos que seguir estudiando y buscar un maestro que nos enseñe y eso es siempre, siempre hay maestros que nos enseñen, yo tengo a Juan Liza, a Rico también que enseño sus enseñanzas y así de verdad que hay muchos muy buenos maestros que nosotros podemos de verdad seguirlos y estudiar con ellos. Pero bueno, vamos a continuar en lo que les puse antes del propósito que es el evangelio de la creación, por qué es que ella ha enseñado todo esto y hay algo que quiero, como ella dice, es en esta semana de la creación, de los siete días de creación que ella ve el evangelio y de verdad lo vamos a ver, no solamente el evangelio, vamos a ver muchísimas cosas. Pero hay algo que tenemos que empezar a analizar y entender es esto, vamos a leer ese pasaje que le puse ahí en Juan 4.24, en Yohanan 4.24, vamos a leerlo para poder escuchar las palabras de Yohanan y ahí vamos a ir explicando un poquito, dice 4.24, dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Nosotros ya sabemos acá hay dos cosas claras para nosotros, en espíritu, sabemos que a través del espíritu y en verdad, sabemos que su palabra es verdad, porque si nosotros no adoramos su palabra nosotros no podemos adorarlo en espíritu y en verdad. Pero lo que quiero que entiendan es esto, acá dice bien claro que Elohim es espíritu, ¿ok? Así que ya sabemos que Elohim es espíritu y vamos a ver que es ese espíritu del eterno, ese espíritu del eterno que es el que se mueve en el primer día de la creación, pero él no se va a mover solamente ese primer día de la creación, él va a estar constantemente moviéndose, porque eso es lo que hace el espíritu, está constantemente activo y moviéndose, recreando, renovando, no solamente en las cosas sino en nuestra vida como creyentes y eso es lo que tenemos que entender. Así que eso es lo que es interesante para nosotros y analizar y darnos cuenta de algo, amados hermanos, que antes de la creación del mundo, antes que el mundo existiera, ya estaba el espíritu Elohim. Elohim ha existido siempre, para él está fuera del tiempo, no hay tiempo. Nosotros estamos pidiendo todo con el tiempo de la tierra, que nosotros es diferente, pero sabemos que afuera está la eternidad, por eso se llama el eterno, él es eterno y ha vivido siempre y ha existido siempre. Y él que es espíritu, su espíritu estaba desde antes de la creación. Entonces ese espíritu, el espíritu del eterno es el que da vida y ese es el Elohim espiritual, el que decidió hacer o construir un universo físico, un universo físico y ponernos a nosotros en ese universo para cumplir un propósito increíble en la tierra, a través de nosotros. Entonces ahora miren esto, es verdaderamente increíble. Este inmenso universo, miren, vamos a ponerse en toda la pantalla para que puedan ver. En este inmenso universo hay un solo planeta que fue creado con las condiciones ideales para sostener toda vida, animal, vegetal, acuática y humana. Es el planeta Tierra. El planeta Tierra fue creado en un orden condicional para que a la llegada de cada nueva creación tuviera ya la sustancia necesaria para mantener una nueva, una buena vida. Por eso que al final de la creación vemos que el Elohim dice que vio el Elohim que estaba muy bien, pero en el hebreo es rejiné, tof meot, muy bien, todo muy bien. Entonces tenemos que entender esto, porque piensen esto, cuando el eterno se mueve para llenar la tierra, ese espíritu se va llenando, moviendo toda la tierra, va preparando todo para que a la hora de su llamado, o sea, que cada creación, porque él al llamarlo lo llamaba, tuviera esas condiciones necesarias. O sea, en tercer día él llama la tierra que salga, que salgan las plantas, los frutos. Entonces todo eso tenía ya la sustancia necesaria. ¿Para qué? Para dar una buena vida. Porque nosotros entendemos que verdaderamente esa tierra nos puso él y todo lo que él creó es tof meot. Muy bueno, muy bueno. Así que la verdad que tenemos que pensar esto también, amados hermanos, que verdaderamente es increíble. Porque nosotros a veces no analizamos lo precioso que es la tierra, el universo, y entender que nosotros, esa tierra, esta tierra se sostiene en el aire, que orbita alrededor del sol y la luna alrededor de la tierra. Increíble pensar que lo más increíble es esto, amados hermanos. Nosotros que estamos en el Mickey Way, que le llaman, no me acuerdo cómo se traducía en español, pero la Galáctica, ¿cómo es? La Vía Láctea, la Vía Láctea, como la han traducido, es increíble porque la posición que tiene la tierra con respecto al sol y a los demás planetas, nosotros estamos en el lugar perfecto, perfecto para que sostenga vida. Se mueve un poquito la tierra y nos quemamos. Se mueve un poquito para esto y nos enfriamos. No habría vida. Así que quiere decir que esto no fue una casualidad. Ese elogín precioso nos puso a nosotros en la tierra en lugar estratégico para que se dé la vida. Por eso es que también el sol es una estrella muy especial y muy diferente, porque causa la vida, el sol causa la vida. Entonces, nuestro planeta es un planeta, verdad, privilegiado. Nuestra Vía Láctea es una Vía Láctea privilegiada, porque en verdad está el sol ahí como estrella, y esa estrella es la que nos da vida a nosotros y que hace posible la vida en la tierra, en la tierra en la tierra que nosotros vivimos. Ok, vamos a continuar e ir avanzando. Vamos a leer la siguiente. Voy a ponerse en toda la pantalla para poder leer. Dice, El Eterno trató de explicarnos esta creación a través de las escrituras hebreas. Es exactamente el estudio de los días de la creación, el registro de lo creado en su día específico, en lo que se basa este estudio. ¿Cuál estudio? El Evangelio de la creación. Ok, entonces, dice, Sabemos que el Ojim es Ejad, quiere decir, es uno, pero a la vez las escrituras nos describen los siete espíritus del Ojim. Sabemos, eso lo vamos a ver en varios pasajes donde habla de los siete espíritus del Eterno, los cuales reposarían sobre la rama del tronco de Yishai. Yishai, ¿quién es? Es Isaí, el papá de David. Y sabemos que quién es ese descendiente es Yeshua. Y sobre Yeshua vendrían los siete espíritus del Eterno. Y estos son los espíritus que van a estar involucrados en cada día de la creación. Pero, como veremos, también están relacionados a la menora. ¿Ok? Eso lo quiero, porque, como verán, el logo que ella usa es una lámpara, una menora. Y, de verdad, mente que ahí vamos a ver que todo está dado en siete. Porque, piensen esto, amados hermanos, el Eterno nos ha revelado todo en siete. ¿Ok? Todo en siete. Por eso los siete días de la semana, por eso vemos las siete fiestas, los siete espíritus. Vamos al Apocalipsis y tenemos las siete. Iglesias, los siete quejilot. Y tenemos las siete trompetas, los siete sellos. Es decir, todo es siete, siete, siete. Todo el Eterno nos ha mostrado en siete. Pero, sobre todo, ese siete está mostrado en algo que es importante que nosotros entendamos. En la menora. En la menora es que está todo. ¿Ok? En la menora, porque esa lámpara, esa lámpara de siete brazos que el Eterno ordenó construir de una sola pieza, sin embargo, siete brazos. Porque, así ustedes ven, en Shemot 25, ustedes van a ver cómo había que construir esa menora. Era una sola pieza y, sin embargo, siete. Entonces, la doctora Joliza enseña esto. Me lo voy a explicar aquí. Porque ella usa una menora como esta. Estamos viendo que esta menora, que es la lámpara, acá tengo yo la menorita, ¿ok? Está involucrado. ¿Qué quiere decir? Que, como tiene todo que ver con siete, vamos a ver que en esta menora vamos a encontrar los siete días de la creación, los siete Moedín del Eterno, que es decir, las siete fiestas, los siete espíritus del Eterno, las siete iglesias del Apocalipsis. Y todos estos siete es la base de toda la escritura. Y están íntimamente conectados, porque hay algo que quiero que entiendan. Yo se acuerda que yo les he hablado en otros estudios acerca de la estructura quiásmica. Y esto es importante, porque la menora también tiene esa estructura, amados hermanos. Piensen esto. El primer espíritu, vamos a ver la segunda diapositiva y se lo voy a explicar mejor para que puedan entenderlo. Vamos a ver la siguiente. Ok. Eso es lo que quiero que vean. Vamos a leer este pasaje para entender esto, lo de los siete espíritus del Mashiach. Está en Isaías 11. Isaías 11, donde nos habla que son los siete espíritus. Y después vamos a ver otros pasajes que vamos a poder conectarnos a esos siete espíritus del Eterno también. Ok. Dice, Isaías 11, 1 o 2, dice, Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, que es Yishay en hebreo, y un vástago retornará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Ok. Entonces sabemos que es sobre este Mashiach, Mashiach es esta. Esa menor representa la palabra del Eterno, y Yeshua es la palabra hecha carne. Así que de por sí, esto ya es Yeshua. Ok. Vamos a decirlo así. Entonces, sobre él reposaron estos siete espíritus. Entonces, acá Isaías nos está diciendo sobre él reposará el espíritu de Yahweh. El espíritu de Yahweh es el que está aquí en el medio, en el centro. Ok. Esto es muy importante que vamos a ir entendiendo. Por eso, ahí ustedes viendo en la imagen, vamos a poner eso en toda la pantalla para que se puedan ver. Ahí está en el medio. Dice Ruach Yahweh. Ok. La yud hei bat hei. Entonces, está en el medio. Y de ahí vamos a ver lo que nos explica, que es los siete espíritus. El primero es Ruach Ohmá, que es sabiduría. Ruach Biná, que es entendimiento. Ruach Etzá, el tercer que es consejo. Después el quinto, que es Ruach Geburá, el poder. Ruach Da'at, el conocimiento. Y el Ruach Girat, es temor Adonai. Y es por eso que encontramos, por ejemplo, por qué creen que la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor Adonai. Porque estos dos brazos de la menora, miren, yo los puedo mover, esta de aquí, se mueve, van a verla así. Por eso le dije que tiene una estructura aquí, van a verlo. Ahí está. La primera y el séptimo, ok, están relacionados. Y así sucesivamente vamos a ver en este estudio cómo el segundo espíritu está relacionado al sexto, el tercero, el quinto. Y no solamente esto, sino que vamos a ver en estos siete, quiere decir que en el primer espíritu se ha relacionado con la primera fiesta, con el primer día de la creación, con la primera iglesia y así todo, y así todo en un orden sucesivo. Y esto, como dije yo, y lo que ella ha enseñado es que esta es la base, la fundación de toda la Escritura. Y sobre todo entender esto, que a veces que son siete espíritus es uno solo, ok, es uno solo, pero son siete. Por eso que en la misma construcción, como les dije, de la menorá, habría que construirla sobre, de una sola pieza. Era una sola pieza, sin embargo, los brazos, todos se basaban en todo esto. Pero bueno, entonces como les dije, ya vimos la segunda, que esto quiere decir la base de toda la Escritura está en todos estos siete, ok, en todos estos siete, que son los siete días de la creación, los siete Moedim, las siete fiestas del Eterno, y como dije, las siete fiestas, las tan anteriores, vamos a volver a rezar, esto, los siete rujos del Eterno, los siete quejiros, las siete iglesias, y es la base de toda la Escritura. Ahora, estos siete espíritus, como les dije yo, del Mesías, vamos a ver que van a trabajar en unidad en la vida del creyente. Acuérdense que él nos ha ofrecido, nos ha prometido derramar su rueda a Kodesh, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo no es uno, son siete espíritus a la vez, ok, entonces quiere decir que este, este espíritu, por ejemplo, de sabiduría, y con, está relacionado al espíritu de temor, va a trabajar en nosotros a través de los tiempos señalados, como estamos viendo que está relacionado a cada fiesta, cada abrazo, la menora, entonces va a trabajar en nosotros, en la vida del creyente, a través de los tiempos señalados, del Eterno. Y como les dije yo, son siete espíritus, pero a la vez es uno solo, ok, y como ella dice, este capítulo uno de Génesis va a ser, es el Evangelio, y es la fundación, los siete espíritus, entonces del Eterno, vamos a aplicarlos a cada día de creación, y ahí es que nos va a mostrar la besorá, las buenas nuevas, el Evangelio. Entonces vamos a leer a otros pasajes donde vamos a ver que nos habla también de los siete espíritus, vamos a ir a Zacarías, vamos a leer Zacarías 3.9, vamos a ir a Seharia, el profeta Zacarías, Seharia 3.9, y vamos a ver, acá encontramos casualmente los siete espíritus, pero vamos a ver que lo menciona de diferente forma, Seharia 3.9, y la palabra del Eterno dice, he aquí, pongo una piedra delante de Yeshua, en hebreo es Yeshua, es Josué, es una piedra única en la cual hay siete ojos, y yo mismo esculpiré su inscripción, quitaré el pecado de la tierra en un día, oráculo de Yahweh, Sebaot, acá habla que menciona siete ojos, pero vamos a ver otro pasaje, en el 4.10 nos va a decir quiénes son estos siete ojos, en el mismo capítulo, mejor dicho, el mismo profeta, Seharia 4.10 dice, dice, porque quién es el que desprecia el día de estos comienzos, se alegrarán y verán la plomada en manos de Sor Babel, aquellos siete son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra, o sea que ya estamos viendo que acá hay dos pasajes, nos habla que esos siete son los ojos de Yahweh, y ahora lo vamos a ver en Hidgalut, en el libro de Apocalipsis, ya nos aclara estos siete que son los ojos, pero también nos va a mostrar que son los espíritus de Yahweh, Hidgalut, Apocalipsis 4.5 y dice, del trono salen relámpagos y voces y truenos y delante de tronos arden siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Siempre se ha pensado que son siete menoras, no son siete menoras, es una menoras y las lámparas son esta parte de acá, estas son las lamparitas, ok, pero es la menor y estas son las lámparas, esa es la diferencia, entonces es una zona menoras, pero con las siete lámparas. Después vamos a ver 5.6, Apocalipsis 5.6 y dice, y vi en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie como inmolado que tiene siete cuernos y siete ojos que son los siete espíritus de Elohim enviados a toda la tierra. Así que acá claramente vemos es el cordero, el machiá, el que tiene los siete espíritus, los siete ojos del eterno que están enviados a toda la tierra. Y esto es importante, amados hermanos, que entendamos porque el entendimiento, miren, el entendimiento del significado de todas las fiestas de nuestros machiá, porque sí son las fiestas de nuestros machiá, porque machiá tiene que cumplir algo en cada fiesta. De hecho, las fiestas fueron dadas a Israel para que Israel entendiera la venida de machiá. Entonces, ese entendimiento de las fiestas va a trabajar en nuestro corazón para poder entender las obras de las siete asambleas del libro del Apocalipsis. Si nosotros no podemos entender estas fiestas, estos siete espíritus, nosotros no vamos a poder entender el mensaje del libro de Apocalipsis. Una vez que nosotros hayamos entendido las siete días de la creación, los siete espíritus de Adonai, los siete festivales del Mesías, entonces, recién ahí, vamos a tener las herramientas para poder entender e interpretar los textos y el mensaje final a las siete iglesias del Apocalipsis. Estas herramientas van a incluir también otras cosas, es decir, el contexto cultural, el lenguaje, el contexto histórico y sobre todo espiritual, porque la Torá es espiritual y es lo primero que tenemos que entender, el mensaje es espiritual. Y ahora, la realidad es esto, vamos a hermanos, nosotros tenemos que ver que la intención del Eterno es de que ese espíritu sea renovado en nosotros anualmente, anualmente y hasta semanalmente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los moedín, con las fiestas. Sabemos que las fiestas se celebran cada año, pero también hay una fiesta que se celebra cada semana, ¿cuál es? El Shabbat, que es la primera que está en Levíticos 23 y es a través de esta observación nosotros cada año de ser fieles a sus fiestas, a sus moedín, es que el espíritu correspondiente a cada fiesta o a cada situación va a trabajar en nosotros y nos va a fortalecer y nos va a ayudar porque el Espíritu del Eterno siempre está renovando. Hay un pasaje que nos ayuda muchísimo a entenderlo, vamos a ver las palabras de David Hamelech, el rey David, en Isaías, perdón, en Salmo 51.10, vamos a leerlo, que dice Leftahor, ahora vamos a leerlo en español, de ahí se lo voy a poner en el hebreo para que se lo aprendan porque es un pasaje importante, pero vamos a analizar una palabra que hay ahí también, Salmo 51.10 y la palabra dice Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a poner eso en toda la pantalla para que lo vean en el hebreo, ustedes saben que me gusta poner ese hebreo para que practiquen en la lectura, como aparece en toda la pantalla, dice Leftahor, corazón puro, limpio, es lo que es, de hecho esta palabra para los sacrificios limpios, puros, dice Brali, crea en mí, crea en mí, dice Elohim, y la tercera línea son las palabras claves que yo le puse en rojo, dice Berruach y el espíritu Nahon, un espíritu seguro, firme, Hadesh, Bekirbi, dentro de mí, esta palabra quiero que entiendan algo más hermanos que acá está diciendo de que David le pide que renueva, se cree en mí un espíritu, pero le está diciendo que ese espíritu nuevo que cree en mí ese espíritu, pero que lo renueve, lo renueve constantemente, ¿por qué? Por la palabra Hadesh, que es donde se brilla, no significa nuevo, sino renovar, reparado, eso es lo que es siempre, entonces, su espíritu, repárame Señor, repárame, renuévame, constantemente, trabaja en mí, porque es a través de su espíritu que nosotros vamos a poder cambiar, que nos reargulle, entonces, no es que está estático, es un espíritu que está siempre en movimiento, a nosotros ayudándonos y enseñándonos a entender todas las cosas, y por eso que, verdaderamente, que amados hermanos, que esta es la bendición para nosotros los creyentes, saber que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es una promesa que Yeshua nos dio, que si nosotros amamos en sus palabras y si quedemos en él, él enviaría el Consolador, el Ruach, para ayudarnos. Ahora, vamos a analizar algo que también la doctora Juli se enseña y es esto, nosotros tendemos a ver lo físico primero que lo espiritual, ¿ok? A pesar de que la creación nos describe algo físico, lo primero que nos describe Berejit, pero vamos a ver que, en realidad, nos describe, sí, la creación, pero tenemos que ver que desde el principio, el primer verso de Berejit, nos describe el Ruach agitándose, moviéndose sobre la fase de las aguas, entonces quiere decir que entonces, en cada día nos va a mostrar algo físico, pero también nos va a dejar ver el espíritu de Adonai que se mueve en cada día, y esto es importante que nosotros entendamos porque hay algo que es interesante que nosotros entendemos esto que está en Primera de Corintios, el pasaje que le puse a Primera de Corintios 15, 44, 46, donde dice, pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual, el primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo, es del cielo, ¿ok? Bueno, es del 45, me salteé, dice así también, el primer hombre, Adán, un espiritual vivificante, y después viene el segundo Adán, pero sabemos qué es esto, nosotros sí hemos pensado eso de que va a dar primero lo físico y eso es verdad, pero tenemos que entender que siempre atrás de lo físico está lo espiritual, porque es a través de las cosas físicas que el Eterno nos muestra las cosas espirituales, así que los dos están íntimamente conectados, pero como vemos, como es la creación, estamos hablando de la creación, será ese espíritu de la creación el que nos va a mostrar constantemente esa actividad de movimiento y ese movimiento espiritual en cada día de la creación. Ahora, tenemos que entender algo también, siendo que Mashiach es el creador, porque verdaderamente nosotros sabemos en Colosenses dice que por medio de él todo fue hecho y por medio de él es la imagen del Elohim vivo, o sea, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, en verdad, por medio de él fue hecho todo, sin él nada es hecho y nosotros tenemos que entender que verdaderamente él está involucrado en la creación y como sobre él reposa los siete espíritus que hemos visto, entonces quiere decir que esos siete espíritus del Mashiach están aplicados a cada día de la creación, nos va a tener que mostrar definitivamente las buenas nuevas, las buenas nuevas de nuestro Mashiach, ok, ahora vamos a ver algo importante, tenemos que entender que la Torah o la palabra es una semilla, ok, eso lo tenemos en Lucas 8.11, vamos a leerlo, Lucas 8.11 para comprobar las palabras siempre con la escritura, Lucas 8.11 dice, está la parábola de la semilla y en el verso 11 nos dice, esta pues es la parábola, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, entonces nosotros ya sabemos ya de por sí que la Torah o la palabra es la semilla, entonces, ¿qué quiere decir amados hermanos? Que si nosotros no entendemos la Torah, nosotros nunca vamos a poder entender el Apocalipsis, que en realidad el Apocalipsis es una Torah en miniatura, y nosotros sabemos que la Torah es toda la escritura, la Torah no solamente es, es como se llama los cinco libros de Moshe, ¿cómo sabemos eso? Vamos a leer estos pasajes de Juan para que ahí podamos entender que realmente que en la misma mentalidad del primer siglo de Yeshua y los Salmidim, ellos entendían que la Torah es toda la escritura, no solamente los libros de Moshe, ¿ok? Juan 1034, ¿miren lo que dice? Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses, ¿qué está mencionando? Los Tejilim, los Salmos, y sin embargo dice, ¿está escrito en qué? En su Torah, entonces quiere decir que los Tejilim es parte de la Torah, después le puse también otro pasaje, 1234, vemos lo mismo, dice, le respondió la gente, nosotros aprendimos de la ley que el Mesías permanece para siempre, ¿a dónde está eso? Por muchos pasajes, están los Nebim, en los profetas, están los Tejilim, están en todos lados, entonces quiere decir que la ley es toda la escritura, y después vamos a ver algo importante que tenemos que entender, porque si entendemos que la Torah es toda la palabra, entonces ahora entendemos que esa Torah, esa palabra, es lo que nos dice el Tejilim 119, 105, que es lo que nos dice, ya se lo deberían saber de memoria, lámpara a mis pies es tu palabra, vamos a leerlo directamente en la Torah, 105, dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, porque esa luz, esa menora, es la lumbrera que alumbrerá nuestros caminos, entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, verdaderamente, amados hermanos, de entender eso, entender, pero acá hay algo, algo precioso, que hay un pasaje que nos va a ayudar a este proceso de cómo esa lámpara, esa luz, que es la Torah, que es la semilla, va a trabajar en nosotros, vamos a leer un pasaje en el Salmo 97, Salmo 97, Salmo 97, el verso 11, se lo voy a mostrar en el español y después lo voy a mostrar en el hebreo, porque es más profundo, dice, alegrense los cielos, perdón, perdón, este no es, estoy en el 96, el 11, 97, 11, dice, luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, ok, miren esto, porque miren, es increíble, quiero que vean cómo está en el hebreo y entonces vamos a entender ahora por qué Yeshua que dijo que la palabra era la semilla, se lo ponen en toda la pantalla, mira, dice, or, es lo que puse en rojo, que es luz, dice, saruah, saruah o cera, que es semilla, está sembrada o es semilla, la sadik, al justo, al justo, y la segunda parte dice, uleyishrei, lef, hoy dice, uleyishrei, es yashar, esa palabra es para recto y para recto, lef, de corazón, dice simjá, alegría, para recto de corazón es alegría, pero quiero que entiendan esto, esto es lo que, la clave para nosotros, entender que esta luz que es esta semilla, que es la palabra, está sembrada para los justos, quiere decir que si nosotros, por eso que Yeshua compara el campo con nuestro corazón, porque si, si, verdaderamente que si nuestro, nuestro campo, nuestro corazón, este, tiene esa semilla, que es la palabra, nosotros vamos a ir, esa semilla va a ir creciendo y nos va a llevar a esa luz y cada día vamos a estar en esa luz, que es su palabra, entonces tenemos acá esto importante, la palabra es igual a la Torah, es igual a la Biblia, la palabra es igual a la semilla, y la palabra es igual a la luz, igual a la semilla, todos son sinónimos, ok, eso es lo que quiero que entiendan, pero sobre todo es esto, ahora piensen esto, Mashiach nos dijo que él es la luz del mundo y que nosotros también, nos dice que teníamos que reflejar su luz, porque nosotros también, te dice que nosotros también somos la luz del mundo, ok, entonces vamos a ver que si nosotros somos esa luz y si entendemos que la luz es la palabra, entonces vamos a ver que va a haber un proceso para los talmidín de Yeshua y va a haber tres tipos de talmidín, Dios quiera que seamos los primeros, vamos a ver estos tres tipos de talmidín de acuerdo a lo que estamos analizando, ok, vamos a ponerse en toda la pantalla, dice, uno, el primero es el que tiene la semilla, entre paréntesis, palabra, es igual, está en la luz, el que tiene la palabra, que tiene la semilla, la palabra, está en la luz, el segundo talmidín es el que está en proceso, es decir, pasando de la oscuridad a la luz, entonces, ¿qué cosa es lo que pasa? Porque como está aprendiendo la palabra, está pasando por ese proceso, ok, está viendo cada día más la luz, está dejando la oscuridad, la transgresión, y está viendo esa luz, y el tercer nivel de los talmidín de Yeshua son el que no ven la luz, porque no quieren hacerlo, ¿por qué? Porque no tienen hambre de la palabra, amados hermanos, y esto es bien triste, amados hermanos, porque de verdad que hay muchos, muchos que se dicen creyentes de Yeshua, muchos que se sientan en las congregaciones, y sin embargo, no tienen absolutamente ninguna pizca, ni hambre de leer la palabra, no se alimentan de esa palabra, no se alimentan de esa palabra, y acuérdense que Yeshua dijo, porque esa palabra también está en Debarín, en Deuteronomio, no solamente de pan, vividad el hombre, sino de cada palabra que sale que la boca y agua, así que somos mandados y ordenados a alimentarnos de esa palabra, entonces, si yo no me alimento de esa palabra, como creyente, entonces, esa palabra que es semilla, que es luz, nunca yo voy a poder estar en la luz, ni nunca voy a poder dar frutos de acuerdo a su voluntad, porque esa semilla no está en mi corazón, y no está creciendo, porque no estoy alimentándome la palabra, no estoy llenándome de esa luz de la palabra, y no voy a poder dar los frutos de acuerdo a su voluntad, y esto es bien triste, ¿y por qué? porque no, simplemente no quieren hacerlo, amados hermanos, porque no queremos hacerlo, y verdaderamente que eso da mucha pena, verdaderamente, amados hermanos, analicemos eso, y meditemos, de verdad que tenemos que alimentarnos de esa palabra preciosa, ahora, vamos a analizar otra parte que es importante que tengamos, que debemos entender en lo que ella está tratando de transmitir esos estudios, es que todo en las Escrituras tiene un significado, ¿ok? tenemos que aprender que todo es una simbología, todo es una tipología, piensen, ¿por qué hay una bestia de siete cabezas? ¿qué significa eso en el Apocalipsis? Todo es una tipología, está dado en símbolos, tenemos que ayudar a entender que toda la Escritura nos habla de eso, y tenemos que aprender a reconocer las palabras, las frases, los símbolos, todo eso, pero también uno de los métodos que ella usa bastante es la regla de la primera mención, de la primera mención, la mención media, y de ahí la completa mención, ¿qué quiere decir? Que hay que ver cuando queremos ver qué nos transmite la Torah en una palabra, vamos a ver a dónde está la primera vez que se menciona, en este caso si vamos a hablar del Ruach, la primera vez que aparece ¿dónde? es en Génesis, y el Ruach se movía, se agitaba sobre la fe de las aguas, entonces ahí es la primera vez que se mueve, entonces ya de por sí sabemos que ese espíritu está agitándose y se está moviendo, se va a continuar moviendo siempre, entonces a eso se refiere ella con la regla de la primera mención, después en el medio y después al final la última, es importante que siempre veamos eso, es algo que yo también lo practico pero yo no lo conocía como la regla de la primera mención, sino yo lo conocía como ensartando perlas y eso, agarro eso donde ha sido la primera vez y voy ensartando perlitas y así es que vamos a ir encontrándonos de verdad todo esto, pero bueno, también entender como dije yo de que las palabras nos van a ayudar a definir el significado, a ver dónde ha sido usada por primera vez, a dónde continúa y así todo eso y también entender que verdaderamente lo más claro que podemos comprobar de sus enseñanzas es entender que nosotros sabemos que en Yeshayá con Isaías 46.10 dice el Eterno que revela el fin del principio, él usa la palabra Magid, Magid es revelar, es de lo que revelar, dice Merechid, dice el fin, de Aharit, desde el principio, el fin, o sea que quiere decir que en Génesis quiere decir que ya está enseñado el fin, entonces ahora hay algo importante que es lo que vamos a ir analizando en estos estudios y entender de verdad las tipologías y los símbolos que todos tienen de verdad no solamente se refiere a una sola cosa sino vamos a ver que se refiere a más cosas, voy a ponerles esta imagen para que puedan ver, entonces dice siendo que Génesis 1 es la profecía que continúa toda la escritura, acuérdense que estamos viendo que en Génesis 1 está todo, las fiestas, los Moedín, los espíritus y todo eso, entonces quiere decir que las mismas imágenes y símbolos van a continuar hasta el Apocalipsis, que quiere decir esto, que todos los símbolos que encontramos en el primer día de creación, la luz, la vamos a ver hasta el final, los peces, la bestia, todas estas cosas que aparecen lo vamos a continuar y continuar en el Apocalipsis, entonces nos va a ayudar a entender, por eso es algo que continúa, por eso es una revelación continua y vamos a ver que realmente los peces que hablan de quinto día se va a referir también a las personas, ok, entonces todo esto es algo que de verdad es una revelación que vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en estos estudios. yo les sugiero que paren el video para que puedan ver todos estos pasajes que yo les he puesto nuevamente se los voy a poner acá en toda la pantalla ahí para que vean los peces y lean todos estos pasajes como vemos en Génesis los peces, en el Éxodo vemos que los peces mueren, en Apocalipsis también vemos nuevamente que los peces mueren, la bestia que en Génesis 1 la creación de la bestia en Daniel habla del hombre que se convirtió en bestia en Tito habla de las personas como bestia en Apocalipsis habla de la famosa bestia en la luz en Génesis 1, 4 la creación nos habla que los que estamos en la luz los que estamos en la oscuridad y Apocalipsis termina diciendo que el eterno y el cordero es la luz y esto es muy importante porque debemos entender esto que aquí nosotros vamos a poder entender como dije muchísimos del Apocalipsis porque si nosotros no entendemos los 7 días de la creación aplicados a las 7 fiestas a los 7 espíritus nunca vamos a poder entender amados hermanos verdaderamente el libro de Apocalipsis y tristemente que se ha dado muchas enseñanzas del libro del Apocalipsis sin una base de las escrituras y hay algo que es interesantísimo que es lo que vamos a lo que más nos va a interesar a nosotros porque verdaderamente que vamos a ver que el día sexto es un día importantísimo de la creación porque tanto ese día va a ser creado el hombre pero también va a ser creado la bestia y vamos a darnos cuenta que ese sexto día es la BAP la número 6 y ese está relacionado al hombre por eso que el número de la bestia es 666 es hombre, hombre, hombre o es bestia, bestia, bestia entonces todo eso nos va a tratar de transmitir la Torah sobre todo llegando al Apocalipsis porque lo que nos va a querer transmitir es esto va a darnos a escoger ¿qué vas a escoger? seguir la bestia seguir o seguir al hombre que es el hombre que ha sido creado la imagen de loquim donde el Espíritu Santo puede actuar en nosotros para que no actuemos como los animales como las bestias y solamente rebeldes y viviendo solamente de los placeres de la carne y sobre todo negando toda obediencia a su palabra ¿no es hermano? así que verdaderamente como les digo bueno, esa es la introducción y ya más adelante estaré trayendo la primera clase y vamos a ir avanzando este estudio vamos a ir analizando los 7 días de la creación vamos a ir viendo las palabras claves las frases claves ayudándonos a entendernos y recordándonos vamos a poder ir entendiendo conforme avanzando avanzamos en el estudio de las escrituras luego vamos a ir a ver los 7 fiestas los 7 espíritus para después ya poder ir a estudiar el libro de Apocalipsis debidamente analizando solamente todo dependiendo en esto en este secreto en la menora en la menora que está todo yo tengo un video en mi canal que se recomiendo que lo vean que se llama Lámbara de mi pieza es tu palabra donde yo explico que en esta menora en la hechura esta menora que es Éxodo 25 donde está el Eterno Mandó construyó esta menora está los 66 libros de la escritura y también las fiestas verdaderamente hermanos hermanos es algo increíble estas cosas no son por casualidades si eso les pido el Eterno que nos ha querido mostrar todo y como dije todo siempre mostrado desde los 7 desde los 7 y es por eso que verdaderamente este estudio nos va a ayudar a entender mucho más las escrituras y de verdad que espero hermanos hermanos que sea de bendición para ustedes les pido mucho que oren por la doctora Jolisa Albuen que verdaderamente que el Eterno la mantenga con esa revelación preciosa que ella tiene porque conforme ella sigue enseñando y va encontrando más cosas y nos va revelando y bueno de verdad que es una bendición y un honor para mí poder traer sus enseñanzas y bueno yo también estoy añadiendo mi granito de arena como maestra que soy pero de verdad que todos estos estudios están basados en las enseñanzas de ellas así que bueno amados hermanos de verdad que recapacitemos mucho y bueno será hasta la próxima que el Eterno los guarde y el Eterno los bendiga Shalom Alejem Música Gracias por ver el video.